Vamos a hablar de Shakira y Piqué, que bueno, terminan los rumores de separación. Yo más bien lo que quiero decir es que el publicrelacionista que maneje la carrera de Shakira lo hace muy bien porque sabemos que viene el concierto y que está pues en la gira preparándose para el Dorado Tour. En México viene en octubre y todos los días hay algo de ellos, ¿no? Que si las separaciones, que si el hijo fue y bailó, que si ahora el otro estaba jugando fútbol ahí en el backstage. Pero cuando son de vacaciones, nadie. Porque al final de cuentas siempre terminamos mencionando el tour, eso es lo que yo pienso, el dorado. Pero bueno, sí, el asunto es que están jugando su esposo, Gerard Piqué, y su hijo, Sasha. Qué lindo. Digo, va a tener sección aquí. Pero en Milán están jugando fútbol ahí en el backstage. Hay que recordar que las últimas semanas se había dicho que había vuelto con una ex de él y que no estaba cerca de Shakira. No, que no habían vuelto, o sea, que habían supuestamente mensajes y no sé cuánta cosa. Y que se habían visto. Pero puro... No, pero pues la ex tendría que ahorrar para llegarle a Shakira. Oye, yo creo que va a decir así de, oye, mi amor, ¿qué onda? Hay que hablar del dorado, ¿sí? ¿Cómo lo sé? Hay que decir que vas a andar con otra, tal, 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 y se arma todo. Es un genio el manager. Es un genio lo que yo digo, pero bueno. Vamos a ver a una famosa con grano y ojo hinchado y todo, y por su culpa, porque ya nos dio las redes. ¿Qué le pasó? Camila Soddy, tal cual como se despierta, tomó la foto, se tomó una foto, un amigo le tomó la foto al fotógrafo Emiliano Berruecos y le dijo, estas son las fotos que deberían subir en sus redes, tú tal cual, natural. ¿En dónde está el grano? No, 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 espérame. Es que ahí no se ve, Anet, porque estamos de lejos, pero en las redes, yo la vi la fotografía y sí se la ve. Es que era café de grano. Que tiene granitos de un lado. A mí me parece una hermosa aunque tuviera cinco granos más. Preciosa, Camila. Pero ella fue la que lo dijo. Ahora, yo me pregunto, aquí viene la incógnita, la cosa, el misterio. ¿Qué hacía este niño Emiliano así con ella y ella recién despertada? Se fueron todos a Tepoztlán, estuvieron el fin de semana cerca de ahí. Se fueron los hijos, ¿no? Viste también que iban manejando y cantando. Laura, me están matando la sección. Sí, pero en su cuarto. Perdóname. Me estás matando la sección. Quiero yo meter aquí el misterio. Cómete la tlayuda, Tate. Cómete la tlayuda mejor. Vamos a ver mejor estas imágenes porque Mauricio Bachmann regañó a Aislinn Derbez por la ropa que le está poniendo su hija. Bueno, fue algo divertido, la verdad. Las orejas de Coneco. Me está regañando. ¿Por qué? Pusieron a la bebé un trajecito con unas orejas, pero decía Mauricio que eran demasiado largas, que la niña ni siquiera se veía y que se veía muy rara. Y Aislinn defendía el trajecito. Pues sí, es que es muy pequeña. Le quedaba muy grande. No le quedaba. Los hombres no entienden. Los hombres no entienden. Yo le pongo moños a Alisa y mi esposo dice que parece paquete. Ajá, obvio. O regalo. O regalo. ¿Qué les pasa? También, sobre linda. Vamos a seguir con las niñas Derbez, pero vamos a hablar de una cosa. Mientras tú, Laura allí, la tenías pavor a los ratones, ¿sabes qué es lo que es capaz de hacer un padre? ¿Qué? Convertirse en uno. Y eso fue lo que hizo Eugenio Derbez. Se convirtió en una rata, así es. ¿Cómo? En una rata con tal de divertir a su hija. Vamos a ver las siguientes imágenes porque esos son los padres. Jugando durante la tarde, ¿no? Durante la tarde. Todo por confeccionar a su hijo. Mira, aquí estamos viendo a la niña. Está hermosa. Está muy bien, preciosa. Y él se convirtió en un ratón. En una ratón. En una ratóncita. Hasta ya está en un informe, fíjate. Me encanta ver a Eugenio Derbez. Lo amo. En esta faceta que nosotros no lo conocimos ni con Badir ni con Aislin cuando estaban chiquitos. Ni ellos. Ni él. Ni ellos. Y él mismo en las entrevistas decía, es que Aitana saca lo mejor de mí. Claro. Me vuelve a sorprender la vida y aprendo con ella. Él necesitaba ese tiempo de calidad para con los hijos. Y además, bueno, pues tiene ahorita, está en su mejor momento, ¿no? Porque también como abuelo. Y ustedes no piden nada. Y aparte, no, yo sí pedí corazón. Entrale, chula. ¿Crees que te lo vas a acabar tú sola? A ver, yo. Pero, no, y aparte me gusta mucho porque no solamente conviven con los hijos y los hijos van a conocer al papá. Oye, ¿a la que le gusta? A todas las familias es a la que van a conocer. A la en un reality de ellos. Porque están conviviendo. Pero bueno, ¿les parece que está buena la pizza? Para el pizza. La ayuda. Es pizza oaxaqueña, es la ayuda. La ayuda. Vamos ahora a la nota picante. ¿Cuál es? Pues vamos aquí con Faye. Con Faye que está en plena promoción también de sus conciertos. ¿Y cómo lo hace? Se desnuda. Desnuda Tour. ¿Y qué es lo que hace? Pone esta foto en una bata de baño encima de una cama buscando los rayos del sol para que toquen su cuerpo. Se baja el hombro y ahí está. Es la forma en que ella promociona su desnuda. Anda más desnuda que nunca. Está haciendo la pornoción. La pornoción. Y hay que recordar que ha hecho previo, sin hablar directamente de este tour, vamos a recordar algunas fotografías que ha subido en sus redes de Cuerpazo. Y quiero recordar que la familia que se toma fotografías de mi desnuda se mantiene unida. Porque ella ha dicho que muchas de estas fotos es su hija la que le hace las fotografías. No, la verdad es que tiene el cuerpazo. Se ve espectacular. Y tiene todo el crédito para hacer estas fotografías porque es bellísima, independientemente de su trabajo. Esta gira que va a hacer, va a estar por todos lados, le va bien a Fe y ahora en sus giras, ¿todo muy bien? Sí, ¿todo ok? ¿Todo ok? Hasta ahorita va bien. Porque tenía su edad como de que pueda llenar o qué. En los 90 de octubre que sí compartía con muchos otros artistas. Exactamente. Pero ya se separó. Exactamente, ya se separó. Y no hay tal nada. Pues bueno, ya lo estaremos viendo. Pero aquí está la nota explosiva. Oigan, pues criticaron en las redes sociales el comportamiento del hijo de Thalía. ¿Qué pasó? Que Tommy Motola subió a las redes un video donde están en un bar, restaurante. Y entonces el hijo le está aventando servilletas. Él evidentemente está algo como que incómodo y le dice como que pare. Pero al final dice, miren, todavía tengo buenos reflejos. ¿Qué pasa? Que Thalía firma este video y dice, amazing. Y la gente se deja ahí. ¿Cómo que amazing? Si eso no es educación. El niño está siendo mal educado porque está aventando a su padre. ¡Ay, ya, cálmese! Entonces, ¿cómo? O sea, la educación. Y bueno, se arrancaron con una cantidad de comentarios. Yo me hubiera hecho eso a mi papá. Y un cachetadón. El video, en la segunda parte del video, me hubiera sido yo en el piso con la cachetada. Pero te digo una cosa. Como usuario de las redes sociales y como persona que también sube cosas en las redes sociales, no te puedes enganchar con la educación de unos niños ni con la mentalidad de otra persona. Mira, si el papá lo sube, yo pienso que si Tommy lo sube es porque no lo ve mal. Si Thalía firma amazing o decir que estuvo bien, entonces creo que ellos no pueden. Y todos los niños de esa edad se portan fatal en los restaurantes que estén súper bien educados. La nota que quería transmitir Thalía era los reflejos de Tommy que ni siquiera la vio. A eso voy. Y Tommy también se burló de, miren, todavía tengo buenos reflejos. Como dicen, estoy grande, pero todavía puedo. No fue tan intenso. Pero bueno, la gente empezó a criticar, en fin. Esa fue la suerte. Ay, Dios mío. Me puede que comernos una playula. Como vemos.